La gradería sur está dividida en dos niveles y tiene la pantalla más grande del estadio, correspondiente a 200 metros cuadrados. En ella solo hay butacas generales numeradas. Detrás de esta tribuna se habilitaron pisos llenos de oficinas que utilizarán las 32 federaciones adscritas al Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación.